Hola gente loca, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver los libros que no me han gustado tanto en este 2015 y pues, así es la vida, ¿no? El primer libro del que les voy a hablar y ya hay una video reseña bastante extensa perdón por la longitud del video pero explico todos los puntos por los cuales no me gustó ese libro y es Tiempo de cosecha de Andrew Butcher y esta historia también es como distópica o posapocalíptica donde ves el caos poco a poco de cómo la sociedad, en este caso, están aniquilando a todos los adultos y están dejando a los jóvenes yo lo sentí bastante aburrido, tedioso, con una escritura muy lenta y pues, ni modo, se ganó un no lugar en mi corazón este año El siguiente libro que tampoco me gustó demasiado pero entiendo la temática del libro, entiendo por qué la razón pero me hubiera gustado que el personaje, pues sí, creciera entendiera que no se estancara y es Despertacular Now por Tim Tarp este libro te muestra un personaje que es conformista parrandero y que solo vive el día al día y esa es su lógica, no le importa más cuando, pues, todos sus compañeros ya van creciendo y este chico sigue en lo mismo se consigue una chica, una novia, pero, pues, no no pasa nada, el chico se queda ahí y ahí se queda la novela entonces, yo creo que es un ejemplo para que no te no te quedes estancado en tu vida pero, pues, sí es un poco lento el libro otro libro de los que les voy a hablar es de Ana desde el infierno de Kendra Blake donde vemos lo que le pasó a Ana después del final de el primer libro y como es que esa historia tan genial o esa idea tan genial que tenía Kendra Blake no la supo desarrollar se me hizo muy tonta nuestro personaje principal que es... tiene un nombre extraño Casio, se vuelve una niñita queriendo salvar a su princesa azul se llena un poco de incoherencias pues, bueno, el primer libro era bastante bueno a mí en lo personal me gustó este, no otro libro que tampoco me gustó y que los había comprado en un remate de libros fue Muerto hasta la anochecer de Charlene Harris este libro no me gustó aparte de que, bueno independientemente de que sea muy cortito la historia no me atrapó se me hizo así como muy tonta las situaciones se me hacían poco creíbles y pues, a mí no quedó en mi corazón otro libro que tampoco me gustó es Secretos en el Backstage de Emily Baker es una oportunidad que se le dio a esta niña porque hizo un fanfiction de One Direction hace poquito me dejaron un comentario que no criticara a esta chica porque seguramente yo no tenía una idea de que era escribir sobre una banda y sí, sí tengo la idea yo también escribo fanfiction de la banda Tokyo Hotel desde el 2009 sé lo que es hacer un fanfiction o lo que involucra un fanfiction y bueno, pues a lo mejor la niña tiene 16 años y si yo hubiera hecho un fanfic a esa edad probablemente tendría como la misma temática sosa pero pues no o sea, este libro creo que sí es un desperdicio de papel a lo mejor hubieran sacado en electrónico y hubiera sido un boom o el mismo boom exacto pero yo creo que hay que saber darle su lugar a las cosas a lo mejor no porque sea de One Direction o dedicado a One Direction pues tenga que tener tal reconocimiento desafortunadamente pues sí hay unas editoriales que solo buscan dinero y utilizando otros productos otras cosas los enganchan a los suyos para tener un poco más de éxito y si vendió o no pues quién sabe a mí no me gustó el libro ni la historia otro libro que tampoco me gustó fue el clásico y nada más y nada menos que Frankenstein de Marie Shelley yo creo que fue el hecho de que la historia estaba sobrevalorada o mucha gente ha metido mano a esta historia y probablemente la historia que la cultura popular conoce acerca de este ser no es la misma que está escrita en este libro y pues la o sea sí admiro a Marie Shelley en el aspecto de que se quiso ver muy revolucionaria escribiendo un libro para poder demostrarle al círculo de personas varones con las que se juntaba que podía realizar todas esas cosas que ellos también podían hacer y sí o sea es una buena historia refleja los valores de el bien y el mal la historia de amor pero no lo sé para mí no resultó atractiva esta historia se me hizo bastante aburrida mientras a mí me platicaba de ciertas cosas yo quería conocer del monstruo o de de la creación de Frankenstein y pues la historia gira alrededor de otras tantas cosas que para mí no valen la pena pero es un par de aguas en cuanto a que las mujeres empiezan a crear historias como los hombres también lo han hecho y pues creo que eso es lo único que vale la pena pero la historia no me llena por completo y por último otro libro que tampoco me gustó fue el de Night School Dress Persecución esta historia es yo lo he dicho bastantes veces como un R.B.D. o una cosa así chicas que están en un colegio y que surgen misterios y todo esto pero del 1 al 2 es tolerable la historia pero el 3 sigue manejándote ese suspenso que no te lleva a ningún lado que los personajes no hacen absolutamente nada todo es cíclico cometen los mismos errores dicen las mismas cosas los personajes no evolucionan a pesar de que ya estamos en el tercer libro y fue bastante desgastante porque son libros bastante gruesos y sinceramente para mí la historia ya no ya salió de mi corazón así que estos fueron los 7 libros que menos me gustaron a lo largo del año por supuesto son gustos míos no van a ser compatibles para el resto de los demás puede que a los demás sean libros como lo más sagrado para ellos pero este año estas lecturas para mí no lo fueron desafortunadamente probablemente si hubiera estado más chica o en algún otro momento los hubiera leído a lo mejor la cosa hubiera sido pero cada quien con sus opiniones eso es claro y si a ustedes les gustó cuéntenme por qué les gustaron estos libros y así comentamos así que estas fueron mis no lecturas favoritas de este año 2014 yo soy Saibet de Saibet's My Mind en un momento aparecerán mis redes sociales para que estén en contacto conmigo adiós de Saibet's My Mind